El presidente de China, Xi Jinping, pronunció este viernes un discurso en el marco de la reunión de líderes empresariales de la PEC que se desarrolla en la ciudad vietnamita de Tanan. En su alocución, el mandatario chino destacó que el comercio global está repuntando a pesar de las incertidumbres políticas y económicas. El presidente Xi Jinping también afirmó que la economía global ha estado mejorando, un hecho alentador que garantiza un cambio profundo para la globalización. Por otra parte, el jefe de Estado chino reconoció que los avances tecnológicos y la revolución industrial están modificando el panorama económico mundial. En este contexto, puntualizó que se requiere un modelo de crecimiento innovador, abierto y ecológico. Por último, el líder chino abordó la postura de su país en los ámbitos de la política y la economía a nivel regional y global. La apertura conlleva progreso, mientras que el autoaislamiento provoca rezago. Las economías de Asia-Pacífico son conscientes de este hecho merced a sus experiencias de desarrollo. Es necesario implementar un marco de cooperación regional que garantice las consultas entre iguales, una amplia participación y beneficios compartidos. Tenemos que construir una economía abierta en Asia-Pacífico y promover la agilización y la liberalización del comercio y la inversión. Asimismo, debemos fomentar una globalización más abierta, inclusiva y equilibrada, a fin de que pueda cosechar frutos para distintos países y personas de diferentes grupos sociales. De igual manera, hemos de adaptarnos proactivamente a la evolución de la división internacional del trabajo y reformular activamente la cadena de valor global, todo ello con el objetivo de actualizar nuestras economías y hacerlas más sólidas. Debemos además respaldar el régimen comercial multilateral y practicar un regionalismo abierto que permita que los miembros en vías de desarrollo se beneficien más del comercio y la inversión internacionales.